de la pausa comercial en esta noche, gracias por su sintonía. Seguimos con más noticias para usted que nos acompaña en casa. Familias guatemaltecas viven con la esperanza de ver regresar a sus seres queridos, aquellos que partieron con rumbo a los Estados Unidos buscando una mejor vida, pero según estas personas es en México donde fueron vistos por última vez y aseguran fueron privados de su libertad en el país azteca. Jenny Corado nos tiene estas historias. Pero estamos esperando un milagro que antes de que yo cierre mis ojitos pueda regresar al hogar. Irma vio partir a su hijo Herbert en noviembre de 2010 y tres días después otro de sus hijos recibió su último mensaje. Él me dijo mira yo voy para San Luis Potosí, te hablo cuando esté por ahí, pero ya después de ese momento ya no, nunca volvió a saber nada de él. Esta familia dice tener evidencia de que Gerber fue secuestrado en territorio mexicano junto al coyote que lo guiaba y otros cinco guatemaltecos. Han desaparecido de manera forzada. Entidades que defienden los derechos de los migrantes aseguran que desde 2010 desaparecieron más de 300 guatemaltecos en el trayecto. Para las familias de los migrantes que se perdieron en el camino hacia Estados Unidos, aferrarse a la esperanza de encontrarlos es la única ilusión que mueve sus vidas. Yo cierro mis ojos y lo veo él entrar. Inés no sabe de su esposo desde hace ocho años. Él se fue para darle un mejor nivel de vida y ahora se aferra al recuerdo de una llamada que le hizo tres días después de su partida. Me dijo ay después te llamo, no te es triste, me dijo ay te cuides, me dijo. Estas familias se han cansado de tocar puertas, pero pocas de ellas se abren. Los procesos de búsqueda que hace el gobierno, mejor dicho, también son procesos muy lentos, no hay respuesta para las familias. Nada puede explicar el dolor que sienten estas familias. Algunas llenas de fe esperan que su ser querido regrese sano y salvo, pero otras dicen conformarse con recuperar por lo menos un cadáver para terminar con tanta angustia. En Guatemala, Jenny Corrado, Noticias Telemundo. Muchísimas gracias por esa noticia que nos has brindado. Ya sabe que usted en casa puede volver a ver esta información en nuestras redes sociales, en Instagram, estamos en Facebook y también en YouTube, pero además en nuestra página web www.telemundoyuta.com